¿Qué pasa en el futuro? Yo básicamente no puedo advertir qué pasará en el futuro. Simplemente creo que el pueblo va a tener que pronunciarse sobre un punto muy importante y es si debe seguir implementándose el acuerdo final que ya se dio a conocer, se divulgó y se publicó en todo su contenido y creo que es una decisión importante la que tendrá que tomar Colombia. El gobierno nacional, el presidente no puede seguir implementando el acuerdo final, pero si supera el INBRAR y también supera el NO, pues podrá seguir implementando en democracia ese acuerdo final. Si gana el NO, obviamente que el presidente tiene unas facultades constitucionales que le permiten seguir buscando la posibilidad de la paz.